El nuevo la tribu, el fiel, el queñón, ya que yo me doy, moción, orgullo, mi tradición. Entre las filas de la tribu se encuentra uno de los principales prospectos de los padres de San Diego, el jardinero Tirso Ornelas, que es parte del talento joven de la LMP y que con 20 años de edad se caracteriza por su poderosa ofensiva. Tirso se encuentra muy contento de formar parte de los campos de entrenamiento de Yakis y coincide con que el equipo se conforma por un excelente plantel. Bueno, me siento muy contento porque me dieran esta oportunidad de venir aquí con la organización de Obregón a prepararme para la temporada. Yo vengo a pelear, a pelear por mi lugar y a ganar en equipo, a jugar en equipo y tratar de ganar ese campeonato que esperamos. Hay mucha juventud, sí, pero esa juventud igual tiene mucho talento ahorita. También los veteranos nos están un poquito guiando. Y pues digo que la fortaleza es la unión que tenemos ahorita porque la verdad el equipo se ve muy unido y pues no nos hacen para un lado con los jóvenes, si venimos llegando y así, pero los jugadores que tienen mala experiencia no nos hacen a un lado, al contrario, ellos nos llevan de la mano y nos dan muchos consejos y todo. En lo individual, pues yo diría que el bateo en la ofensiva me ayuda un poquito más. Soy proyectado como un bateador de fuerza. La verdad yo creo que es mi mejor herramienta ahorita. También estamos tratando de trabajar mucho en el fileo porque el fileo es muy importante porque también es casi la clave para ganar un partido y si uno no batea o algo puede ayudar con la defensa y todo. Y bueno, pues que vengan a apoyarnos o si no que nos dan por la televisión y ahí que nos echen mucho apoyo en las redes sociales y todo. Y nada, nada, que nos sigan apoyando y siempre vamos a sacar todo por el equipo nosotros. Las próximas semanas serán muy importantes para que Tirso, al igual que sus compañeros, continúen trabajando fuertemente para lograr un lugar en el equipo de cara a la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Puro yaqui!